Y hablo de poder y ahora en el marco del poder cuatro personas que tienen el privilegio y la suerte de ser amiguísimo de Nicanor Boloarte, porque ese aparentemente es uno de los extraordinarios requisitos para trabajar en el gobierno de Dina Boloarte, han chapado dinero, recursos, contratos con el Estado. Claro, esta es la debacle moral, esto es lo más serio. ¿Por qué andamos tan mal? Porque los de arriba que deberían dar ejemplo, si es que existen los de arriba y los de abajo, los que están en el poder son igual sospechosos de delincuentes como los delincuentes realmente. Cuatro, sí, cuatro patas, cuatro yuntas, cuatro amigos, cuatro que juegan fulbito, cuatro que probablemente celebran fiesta, cuatro cercanísimos a Nicanor Boloarte, con el único requisito de que en mi pata Nicanor ya tengo contrato con el Estado. En lo que ha revelado el dominical punto final, cuatro allegados de Nicanor Boloarte, hermano de Dina Boloarte, de hecho se pasa sospechosa de delincuente también, porque Dina Boloarte tiene un proceso abierto por lavado de activos, delincuente de verdad, sospecha el Ministerio Público. Tiene otro proceso abierto por homicidio, delincuente de verdad, es lo que presume el Ministerio Público. Por genocidio, delincuente de verdad, es lo que presume el Ministerio Público. Lesiones graves, delincuente de verdad, es lo que presume el Ministerio Público. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de delincuentes unos y de probables delincuentes otros? Es tan poca la diferencia que parecería que vivimos en el país donde orden no hay. Arturo Miranda Blanco, Denilson Leo Torres, Enrique Vilches Vilches y Genoveva Correa, Bisalot son los suertudos, son los que a los que se les apareció el santo. Y no es San Martín de Podores, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Judas, se les apareció San Nicanor. Y San Nicanor les hizo el milagro de tener contratos con el Estado. Privilegio que por supuesto no tienen el 75% de la masa laboral en este país que tiene que buscarse mecanismos y formas para llevar un pan a casa. Porque empleo no hay. En el Estado sí. Y en el Estado hay que buscar a través de estos mecanismos y estas formas. A ver si soy su pata en Nicanor y Nicanor no pone. Nicanor nos hace de palo de garrocha y saltamos de mi casa a un ministerio. Y paso de ganar 100, 200 y 300 a ganar 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil o 20 mil. Trabajaron con el hermano de la mandataria cuando fue gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción Sencico entre el 17 y el 18. Patas. Patas. Qué suerte, ¿no? Qué suerte. ¿Qué es lo que genera esto? Arrabio. ¿Qué es lo que genera esto? Más indignación. ¿Qué es lo que genera esto? Alimentar por supuesto la desazón que la gente tiene en quienes nos dicen representar. En este caso a la mamá del Perú, porque ella es la mamá del Perú. Fíjense que la mamá del Perú, o sea nuestra mamá, tenemos un tío pendenciero, ¿no? Porque si ella es la mamá, Nicanor voló artes tío. Y vaya tío. Realmente de tío se pasó. Pero este tío tiene cuatro sobrinos privilegiados a los que le pone a trabajar. Ya no es la primera vez, ¿ah? Ya no es la primera vez que estamos viendo que este tío se porta con alguno de sus sobrinos de esa manera. Y por supuesto la mamá del Perú. Dina Boloarte le dice a su hermanito, ¿dónde están para ponerlos a chambear? ¿Cuánto quieren ganar? Ok, toma. Con la plata de todos nosotros. Vaya que hacen farra y fiesta.